Arrancamos nosotros con el tema pilotaje, pilotera, todo eso. Estamos, con ese tema de los pilotes, estamos en un 70%. Todavía nos falta del lago sur hacer el desvío del río y ubicar los dos pilotes centrales para las dos pilas. Bueno, el resto que es tribo que vos lo tenés a la vista, que está ejecutado en un 90%, el del frente lo tenés en un 70%, porque está la armadura y todo eso, le falta el encofrado del 20%. Una vez salido de lo que es tribo y pila y viga y bancada, viga y bancada te hablo de los pilotes centrales que van en el río. Una vez salido de eso, la viga viene y se hace el montaje y ya tenés una rapidez tremenda. Te estoy hablando, después de terminar con el estribo y todo eso, podés estar en tres meses a hacer todo el montaje con losa, con todo. Esto es lo más lento, digamos. Esto es lo más lento porque hemos tenido todo el inconveniente que tuvimos con el tema de la inundación y todo eso. Este pilote como lo ve ahora ejecutado, nosotros cuando vinimos después de la inundación tenía dos metros de barro con la armadura puesta, tuvimos un mes limpiando, sacando barro, ejecutar, sacar encofrado, volver a encofrar y bueno, hoy está ejecutado, bueno, estamos tranquilos. Y como le preguntamos al intendente, el otro puente, que no es tan importante en su magnitud como este, decía, pero ya está más o menos a la misma altura de obra. Sí, el otro puente está con los tres pilotes del lado de la antena, como sea del lado del cuerno, del otro lado faltan los tres pilotes, que no se ejecutó por el tema de las inundaciones y todo eso. Pero es un puente que es mucho más rápido porque lleva columna cilíndrica hasta el nivel de viga y bancada y las vigas vienen prefabricadas, se montan y está mucho más rápido. Ese es mucho más rápido que este. Claro. Así que está, ponerle, eso debe estar en un 40%, 45%. La armadura está toda, tener toda la armadura de lo que es columna, de lo que es viga y bancada, eso está todo cortado, doblado, es simplemente arrancar y darle. Hemos llegado a un nivel de obra muy avanzado, no obstante con los problemas que hubo. Como decía acá el señor Pérez, mientras no se podía trabajar en obra se doblaban los hierros. La armadura está toda controlada, está toda en orden y la verdad es que no creía yo que íbamos a llegar a este nivel con todo el inconveniente que hubo. Ahora una vez que hagamos las dos pilas del otro lado, ya prácticamente lo peor que es trabajar en las fundaciones, ya estamos terminados. O sea que los tiempos que da acá, el que dio recién Pérez, yo creo que son óptimos ahora y se van a poder cumplir mejor porque no dependemos ya del río. Los otros dependíamos de que pudiéramos, no es cierto, trabajar. El inconveniente que mencionó él fue grave porque estaba todo esto encofrado y cuando vino la inundación, llenó todo de barro, que desencofrar, limpiar todo y todo. Ustedes saben que cuando se hormigón en parte tiene que estar bien limpio lo que va a hormigonar después de arriba para poder que se adhiera. es lo de arriba. Y si tuvieron en cuenta todas esas condiciones, muy bien tenéis en cuenta y andamos bien. Pues estoy contento.